Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones del Centro de Salud de Chiquimuría. Mi nombre es Marleny Godínez, enfermera profesional del Distrito de Salud. En esta tarde quiero hacer la invitación a todas las personas que están pendientes de su segunda dosis de vacuna contra el COVID, que pueden acercarse a las instalaciones del Centro de Salud de Chiquimuría. A partir del día de hoy ya estamos ubicados en este lugar. En Lacunzaro ya no estamos vacunando. Será aquí a partir del día de hoy hasta el resto de los días que nos falta por terminar la jornada de vacunación. Entonces les invito a todas las personas para que se acerquen, traigan su carnet o su DPI para que se puedan administrar la vacuna que se les sea asignada. Estamos administrando lo que es la Moderna, la Sputnik, Pfizer y AstraZeneca. También a las personas de la tercera edad, los de 60 años en adelante, si ya tienen seis meses de haberse administrado su segunda dosis, pueden acercarse para ser administrada su refuerzo, su dosis de refuerzo. Solo verificar en su carnet, por favor, si ya pasaron seis meses. Y cualquier duda pues pueden consultar con el personal de salud que elaboramos aquí en Chiquimuría. Sí, los horarios son los mismos que teníamos en Lacunzaro, de las ocho de la mañana para las dos de la tarde. Estamos ubicados en este momento en el salón de reuniones del Centro de Salud, mientras estamos habilitando un espacio, ¿verdad?, para tener más comodidad con las personas. Pero por el momento les estaremos atendiendo aquí en el salón de reuniones. Los requisitos son los mismos. Si es primera dosis, tienen que traer su DPI. Si es un número de teléfono también activo. Si es menor de edad, traer su certificado de nacimiento donde aparece el CUI. Venir con una persona responsable que también traiga su DPI. Y siempre un número de teléfono. Si es para segunda dosis, entonces tienen que traer su carnet de vacunación que se les dio la primera vez que se vacunaron. Si es de fuerza, también tienen que traer su carnet y su DPI. Primero Dios, en esta semana estaremos vacunando a partir del día de hoy lunes hasta el día jueves al mediodía. Y luego retomaremos la vacunación el día lunes. Lunes 3 de enero. Les invitamos y les queremos también hacer conciencia de que esta enfermedad sigue aquí en nuestro municipio. Gracias a Dios los casos han disminuido. Gracias a las personas que han acudido a vacunarse. Hay casos pero ya han disminuido bastante. Sí les hacemos la invitación para que vengan y se vacunen ya que esta enfermedad puede ser mortal. Ustedes saben. Y aquí les esperamos para atenderles de la mejor manera que ustedes se merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!